Quédate, enseguida comienza Nuevo Poder. Buenas tardes. ¿Cómo van? Buenas tardes. Dronia Sonia, Dron Remigio y allá los amigos Marcos. Y Guillermo. Y Guillermo, Vito Cayo. Ahí andamos, ahí andamos. Siempre, por lo menos andamos, siempre andamos. Nunca hay que parar. El movimiento es fundamental. El cosmos tiene la culpa. El cosmos no se para, uno como se va a parar. Culpa del cosmos. Unos teníamos más tranquilos sin movernos. A ver, este... ¿Qué tenemos hoy? Tenemos una carátula que dice que Argentina Argentina es una provincia del imperio en disolución OTAN. O sea, Imperio OTAN. Siempre que yo empecé a lo Imperio Yankee, Imperio... Sí. Esto lo llamamos ahora como Imperio OTAN. Imperio OTAN. Bueno. Y ahí ponen la treba de aguas. Bueno, son los tres países que hoy están conduciendo la OTAN. Para mucha gente que me preguntó, es decir, ¿qué es la OTAN? Ah, ¿sí? Sí. Nosotros estamos... Vamos a decir rápidamente un cuadro. Qué bárbaro. La OTAN nace después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora lo vamos a ver ahí. Para... En el marco de la Guerra Fría, en el enfrentamiento con los países socialistas. O sea, de que los países socialistas no se expandieran más de la línea que se había pactado después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces estaba el Pacto de Varsovia, que abarcaba a los países socialistas. Y la OTAN, que aglutinó a los países que habían ganado inicialmente la Segunda Guerra. Europa, sobre todo Estados Unidos. Era el eje. El eje era Europa-Estados Unidos. Y Japón, desde luego. Pero Japón tenía un compromiso de no militarización, porque es una organización militar. O sea, es la unión de los ejércitos de los países de Occidente. Y es la que maneja... Manejó las distintas guerras o situaciones en todo el mundo desde el año 48 al presente. Ahora se expandió. Se expandió. Y llegó a... Ya no es... OTAN quiere decir Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ya no es del Atlántico Norte. Es de todo el mundo. Porque los ocho comandos en que está dividido, en realidad se le dice el ejército de Estados Unidos, pero en realidad es el ejército de la OTAN. La OTAN está dividida porque lidera a Estados Unidos y todos los demás lo siguen. En que tienen dividido el mundo, son los siete comandos de la OTAN. Cuando uno escucha que acá vino la generala Richardson, no es... El comando sur. El comando sur del ejército de Estados Unidos. No, es el comando sur de la OTAN. Porque todo se disciplina a lo que define Estados Unidos para ser. Y entonces tiene dividido el mundo en siete comandos. Esos comandos tienen fuerzas especiales, especialmente en los últimos 30 años, de accionar clandestino en todo el mundo, por leyes, por unanimidad votada por el Congreso de Estados Unidos, que le da facultades al presidente de Estados Unidos de dar las órdenes de asesinatos selectivos en cualquier lugar del mundo. Fíjense el pequeño poder que tiene este imperio en el mundo, que en general... No sé si hubo otro imperio que tuviera ese poder de andar decidiendo en todo el mundo a quién asesinar o no. Bueno, no importa. Sí, importa, va. Pero eso es la OTAN, que tuvo como enemigo, en principio, a los países socialistas, mientras tuvo la Guerra Fría, pero cuando se disolvió la URSS y los países socialistas se transformaron en... China nunca estuvo en la OTAN ni en el Pacto de Varsovia. Cuando se disolvió necesitaban un enemigo para subsistir y se dedicaron a financiar el simulacro de terrorismo musulmán de Al-Qaeda, ISIS y Hamas. Eso está documentado, están financiados desde dos países de la OTAN, como son Turquía y Qatar. Entonces, para seguir existiendo y frenar su proceso de retroceso, porque la realidad es que la OTAN controlaba, cuando nació, el 80% de la producción mundial de bienes y servicios y el 80% de la circulación de monedas en torno al dólar. Estamos hablando del año 48. Hoy controla apenas el 15% de la producción mundial de bienes y servicios y el dólar controla nada más que el 20% de la población. O sea, hay el 80% de la población mundial donde el dólar no tiene ningún tipo de incidencia en su vida cotidiana y en sus economías. Fíjense en el nivel de retroceso al cabo de casi 80 años. La proyección demográfica de la OTAN hacia el fin del siglo le da que apenas va a tener el 5 al 6% de la población mundial y el 7 al 8% de la producción mundial. O sea, que ya no es una fuerza hegemónica en el mundo. Esto es importante tomar noción. Por eso la carátula dice en disolución. Porque nosotros estamos al revés de esa situación mundial. Ya lo hemos dicho en varios programas. Argentina se ha convertido en un país central blanco de la OTAN para frenar a América Latina y su integración dado que es el país que tiene el Estado más destruido, las identidades políticas absolutamente cooptadas por el poder colonial. Es el Estado más fácil de llevar adelante políticas como la que se han llevado 6 veces reiteradamente desde el proceso de colonización y desintegración de la región. O sea, la región hoy tendría un producto bruto interno 8 veces superior a lo que tiene si no hubiese sido porque la Argentina hace 50 años que está reiteradamente llevando adelante políticas de colonización liberal en su estructura. Y que no es solo dentro de la Argentina sino que impacta en el freno del mercado interno de Brasil, de Chile, de Argentina, bueno, de Argentina desde luego, de Paraguay, incluso de la integración al Caribe. Recordemos que Néstor, una de sus decisiones más importantes en la política exterior junto con Lula fue integrar al Caribe. Fíjense, la primera vez que se integra el Caribe con América Latina institucionalmente cuando integra a Venezuela al Mercosur. Esa estructura del Imperio OTAN tiene dividida a América Latina, en varios estudios ya están hechos, en tres sectores. La parte andina es una realidad, la parte del Mercosur es otra realidad y la parte del Caribe es otra realidad. Ellos lo gestionan política, militarmente y financieramente de distintas maneras. Bueno, Néstor y Lula metieron por primera vez al Caribe junto con... Y no solo al Caribe, porque te estaban metiendo también a Ecuador, que es la parte andina. Yo recuerdo que cuando fuimos a una reunión, ahí creo que tenemos una foto, cuando fuimos a una reunión con Lula, ahí estamos con Lula, cuando, antes de que fuera preso, le preguntamos, en una charla muy extensa, muy rica, que tuvimos, ¿por qué razón? Si todo el mundo iba a hacer una continentalización con monedas comunes y sistemas financieros comunes, como era Eurasia, como era la Comunidad Europea, como era el NAFTA, América Latina no. Y su respuesta fue clarito, es que el nivel de colonización mental dentro de América Latina es tan grande que no nos impidió, a pesar de que estaban todos estos líderes que buscaban eso, lograr eso que vos decís. Pero es inevitable, en algún momento hay que ir. Y además, de hecho, cuando él ganó, dijo lo primero, que planteaba la moneda única. Por eso fue el ataque que recibimos acá en la Argentina, para que ganara Ambilay y que no ganara el peronismo nuevamente. Con el atentado a Cristina, bueno, todos sabemos qué pasó. Porque Lula sigue adelante con el objetivo de que haya una moneda común latinoamericana, porque eso es lo único que va a permitir que la región se libere y que el potencial este, que es 7 a 8 veces mayor al que hoy tiene en términos de Producto Bruto Interno, se logre, se plasme. Pero bueno, eso para dar un panorama, ¿quién ataca a América Latina? La OTAN. Cuando uno dice la OTAN, está diciendo el enemigo principal de los pueblos de América Latina. Aunque vengan acá y se hagan los diplomáticos y parezcan muy serios y se vengan con corbata, con uniformes militares y demás, son el enemigo, muchachos. Y esto se lo decimos a las nuevas generaciones. Para que vayan sabiendo dónde estamos parados y que Argentina es el punto más débil de América Latina por el cual la OTAN lleva adelante sus políticas y que eso nos exige un desafío tremendo de reconstrucción, tremendo, mucho más de lo que puede ser Brasil, lo que pueden ser otros países de América Latina. Entonces, eso es la OTAN. Entonces, está la debilidad de retroceso. Ahora vamos a escuchar la opinión de un joven muy rica, de un... Estudiante, secundario, jovencito, ¿no? Muy jovencito. Que para que tenga fe en que lo que nosotros decimos no es una quimera imposible, sino es una realidad que avanza. Fíjense, el siglo XXI es un siglo donde a la OTAN se le vienen desintegrando todas las instituciones. Y es muy importante eso, porque cuanto más se desintegre la OTAN, más posibilidades tenemos nosotros como argentinos de dejar de ser una provincia manejada por ellos. Esa es la relación. Fíjense, que en el siglo XXI ellos armaron la Organización Mundial de Comercio, ya dejó de existir. Sigue teniendo una entidad formal pero no ejecutiva para nada. Está vaciada completamente con lo cual se cayó el paradigma del libre comercio. Fíjense, en estos primeros 25 años del siglo. En el 2000 nadie lo discutía, era el paradigma del mundo. Estamos todos con... Hoy murió y nosotros seguimos manteniéndolo. Seguimos manteniendo un muerto. En el mundo está muerto y acá decimos que está vivo. El libre comercio. El G20, fíjense que... Cada vez tiene menos fuerza. No tiene fuerza, ya se reúnen para la foto, nada, no existe. Desde la guerra de Ucrania y de Medio Oriente de la invasión de Israel a Palestina, el G20 se extinguió. las normas bancarias de Basilea, que fue... Basilea es el banco central de los bancos centrales en Suiza, rigieron la globalización desde el año 45 hasta el 2008. A partir del 2008 las normas basileras que eran las normas sagradas de los bancos centrales de todo el mundo se extinguieron porque cada país empezó a definir su política de emisión monetaria con la autonomía total de las normas del Banco Central de Basilea por primera vez en 70 años, que era un herramiento central de la OTAN. Ni hablar con el derecho internacional donde las naciones unidas no existen, le han pasado por arriba, ahora atacan embajadas, antes no se podía atacar embajadas, ahora sí. El Estado de Derecho quedó reemplazado por el Estado de Excepción. Las guaridas fiscales a pesar de todos los compromisos asumidos para desarmarlas a partir de la crisis del 2009 y decir que iban a llevar adelante los compromisos de la comisión que había armado el padre Miguel Descoto en las Naciones Unidas no hicieron nada, siguen ahí vivitas y colianas. No sé si cada vez más fuertes pero están fuertes. Siguen ahí, no se desarmaron. Quiero decir, son todas decisiones que han deslegitimado el discurso político de la OTAN y los compromisos morales, ya no le crees nada. No le podés creer nada a Estados Unidos, ni a Inglaterra, ni a Israel, que son los tres jefes. Tampoco los... Europa juega en el medio, ahí los franceses, los alemanes, están subordinados a esos tres que manejan. Uno los financieros, el otro los militares, los mares y el Estado de Israel especializado en el manejo del medio, comunicación y Hollywood, porque guarda que si hay... El otro día trabajaba esta idea, hay dos UTS centrales de la OTAN. UTS es una palabra en inglés que la busqué quiere decir madera, puede ser pilares de madera, no sé por qué, Bretton Woods y Hollywood. Los dos nacieron a fondo como poder internacional después de la segunda guerra en el marco de la OTAN. De hecho, hay muchísimos libros donde el departamento, el pentágono, escribe el guión de la mayor parte de las películas de Hollywood. Está demostrado por investigadores de Estados Unidos. Porque Hollywood produce sentido, en una civilización de imagen, el cine ha producido sentido, entonces, por ejemplo, produce al... analfabetismo... Hollywood produce analfabetismo financiero. No hay películas, hay muy poquititas que se escapan. Hay pocas, hay, pero hay, pero que lo denuncian, pero la proporción de películas sobre contenidos, te quedan algunos, Wall Street, el Lobo de Wall Street, una, dos, pero... La Lavandería, creo que es otra. La Lavandería, es otra, pero la verdad, hay algunas que se escapan, pero la proporción sobre el total de lo que produce es si la industria de Hollywood se planteara como estrategia central alfabetizar sobre la realidad de la riqueza de los pueblos, de la matriz, de las nuevas matrices energéticas... El mundo sería otro. Estaríamos en otro mundo. En otro mundo. ¿Está? Sí. Entonces, Hollywood es el gran analfabetizador del mundo. Bretton Woods maneja la moneda y Hollywood maneja los contenidos para que los pueblos no desarrollen todo el potencial que tienen, o mejor dicho, lo difieran, porque tarde o temprano lo vamos a... Es inevitable. Es inevitable. Es inevitable. ¿Está? Pero lo más o menos... Sí, pero también porque entran acá en Latinoamérica, no entran en todos lados Hollywood. En todo el mundo no entran ellos. En Europa no entran de la misma manera que acá. Exacto. En Asia no entran. O sea, sigue confirmando lo que decía. Bueno, Argentina, Latinoamérica, sí, está bien. Exactamente. No vienen con todos los... Pero viste que te aman todo el circo de los Oscars, toda la industria de esa anual. Sí, sí. Pero es un extremadamente que hay que entender que es así. O sea, no es todo. El Comando Sur viene con los fierros, las acciones clandestinas. Los otros vienen todos los días a producir el contenido que te hace la cabecita y que decimos ahora se multiplica con las redes. ¿Entendés? Porque tienen Hollywood más las redes. A ver, nosotros tenemos un energúmero de presidente que surgió de las redes, de los canales de televisión y de las redes que manejaba la OTAN. Bolsonaro surgió de las redes. Entonces, y Zadín dice que hay que dejar tanto redes para poner más cuerpo. Exactamente. Exactamente. Poner más cuerpo, sí. Exactamente. Así que bueno, sigue. Después violaron los estatutos del Fondo Monetario, por ejemplo, para endeudar a Argentina, violaron todas las normas legales del Fondo Monetario. O sea, hacen cualquier cosa en la desesperación de su... Ni hablar de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Si vos leés la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, tiene que salir de Estados Unidos a pedir perdón a todo el mundo y decir, muchachos, empecemos de nuevo. La violación de la Convención Internacional de Genocidio, que ahora se ha convertido en un escándalo mundial ahí en Medio Oriente con el tema palestino-israelí. la estrategia de... Bueno, seguimos con un montón de procesos donde la OTAN se está debilitando y nosotros y las nuevas generaciones tienen que trabajar ya la sustitución de la OTAN. Con nuevas convenciones, nosotros tenemos algunas ideas, pero seguramente que los jóvenes tendrán mejores. Nosotros tenemos la idea... No sé. Nosotros tenemos ideas que las escuchen y después veamos a ver qué hacen. Este nuevo orden monetario y financiero, partida cuádruple en la contabilidad y composición... Esta es la quinta, la determinación de la composición orgánica sistémica del capital, incluyendo los subsidios en la medición de la cantidad de trabajo y capital que hoy no existe en las cuentas públicas ni privadas. Un nuevo orden comunicacional que priorice la nueva alfabetización universal en el terreno monetario y financiero. una nueva convención para el fin del genocidio y el ecocidio. Estamos hablando de convenciones internacionales que sustituyan a la OTAN. Un nuevo sistema judicial mundial basado en un protocolo antirracista y sistémico de la interpretación de pruebas en juicio. Un nuevo protocolo de circulación de monedas y divisas complementarias de las divisas principales. O sea, institucionalizar en las Naciones Unidas la experiencia argentina y mundial. Hay 6.000 monedas en el mundo complementarias de las principales pero si eso se le da un vuelo institucional y un protocolo en las Naciones Unidas se potencia la justicia y la paz en el mundo. Es así. Bueno, esas son ideas. A ver, pero tenemos, vamos a escuchar qué dicen los jóvenes. La resistencia. La nueva resistencia. Lo tenemos por ahí a un estudiante de San Martín de los Ángeles. A ver. Lo voy a admitir, ¿para qué mentirles? Prefiero decirle de entrada a la cara y ser político es motivo para que desechen mi discurso. Prefiero que lo hagan ahora. Soy muy iluso también, muy joven. Y entre los recuerdos más entrañables de mi corta historia eran las charlas con mi abuelo allá en Plaza de Mayo. Cuando le contaba preocupado conviraba a mis compañeros a la bandera argentina. Parecía la verdad una preocupación un poco impundada porque la distracción y la irreverencia adolescente existió siempre. Y ahora que lo pienso no sé si esta preocupación me venía de lo que veía de mis compañeros o de lo que a mí mismo me pasaba. Muchos adolescentes andan o andábamos buscando un poquito desesperados un abuelo ruso, un tío español, una bisabuela italiana que nos facilitara el pasaporte. Y no lo digo juzgando en serio que yo mismo me vi sumergido en esta historia colectiva y hasta maldije a mi abuela por no haber sacado la ciudadanía europea a tiempo. Y puch, ahora ya es tarde. No se la da nada. Y acá estoy con todas mis raíces nauquinas, jujeñas, porteñas, uruguayas y europeos desheredados. Soy político y pertenezco a la generación que creció con zamba y paca paca para que un par de años después mi mamá me dijeron que todo eso era propaganda partidaria. Soy político y adolescente. Cargo con ese pecado también. Imaginen ustedes si desde el fondo de mi corazón no voy a querer mejorar un poquito el mundo, sino voy a querer luchar y seguir luchando para que la argentinidad no necesite dobles ciudadanías, para ser sustentable, para que la caldera de mi escuela funcione, que tengamos el boleto estudiantil y un transporte público accesible para toda la comunidad. imagínense. No nos falta entusiasmo ni interés. Por eso en este momento en que para muchos la política es una mala palabra, los estudiantes de San Martín de los Andes estamos más politizados que nunca, organizados en la UESMA, el Consejo de Levantes Estudiantil y cada uno de los centros de estudiantes de nuestras escuelas. Así que me gustaría que cuando le cuente a mi otra abuela que después de dibujo técnico me quede en la biblioteca dos horas más haciendo política con un grupo de entusiastas como yo, no me responda con esa sonrisa piadosa y llena de certidismo. Buenos días a todas las autoridades presentes y al público en general. Soy Santiago, de P12, ingeniero Juan Carlos Fontaníbe. Y hoy vengo a hablarles como un estudiante más. Porque los reto a hablar con adolescentes. Háganlo. Es un pedido. No juzguen ni condenen antes de escuchar y sepan que su desencanto y escepticismo no será absorbido por esta juventud. Y si pretenden condenarnos por tener esperanzas están completamente perdidos. ¿Saben por qué? Porque nosotros no compartimos eso de quedarnos cómodos pero con las manos limpias. Porque en el fondo del sentimiento aún creemos con fervor en la patria y en la causa. Aún están a tiempo. Los invitamos. Aún no es tarde para olvidarse un ratito de sus frustraciones y darnos una oportunidad. Cada centro de estudiantes es una pequeña reescritura de la patria. Cada acto, reunión o asamblea es un nuevo cabildo abierto. Soy joven y político. Y aunque me bombardeen todos los días diciéndome que no, yo sí creo que vale mal yo ser argentino. Con orgullo. En las buenas y en las malas. Muchas gracias. Muy emocionante. Bueno. Escucho. Muy bueno. Y que ya lo escuchamos a él. Ya con todo lo que dice creo que hay esperanza en una juventud que esté así clara como este muchacho. ¿Y por dónde va a caminar la esperanza? ¿Por dónde va a caminar? Por todos los lados que venimos hablando nosotros, los que viene manifestándose el pueblo. Por todos lados. Yo creo que lo que está pidiendo es que no lo dejemos solos. Que laburemos, que les demos las herramientas como para seguir manteniendo el aliento. ¿Sí? Que no, que, ¿cómo se llama? Que necesitan, ¿sí? De nosotros para que, dice, hablen con nosotros. Hablen con nosotros y decir, darle de nuestro pasado lo mejor para que ellos puedan seguir avanzando. A ver si que pasa por ahí. Que le traslademos la experiencia, decís vos. ¿Eh? Que le traslademos nuestra experiencia. Pero él lo pide con entusiasmo. No me tiré la pálida de que fuiste a tal lado y fulanito te vendió y el otro te traicionó y vos te enroncaste con tal cosa y tal otra. Sino que con optimismo le transmitemos el espíritu de combate. En realidad el espíritu de combate lo tienen ellos, ¿no? Los jóvenes. El tema es el tema de darle contenido. Piden el nuestro. Sí, sí, juntos, juntos. Sí, sí, más bien como un... No, yo creo también no es casualidad digamos que en este diálogo que no solamente tiene que ser cara a cara, persona a persona, cuerpo a cuerpo, no es casual que la medida que tomó el presidente en estos días, ¿no? Borró la televisión pública, la radio nacional, o sea, todas las radios que había en las provincias donde la gente en general se comunica más, ¿no? Directamente. Sacó, todo eso lo sacó. Bueno, es una manera también de querer impedir esta comunicación que vos decías, ¿no? Porque también a través de esos medios se da una comunicación pueblo a pueblo. Sí, Telam, el cierre de Telam está en esa línea digamos para que la información del interior no circule. Claramente, bueno, sabemos, lo que pasa es que es un, como decimos, venimos diciendo siempre, no podemos ni a enduciar, ¿verdad? Y ni a enduciar significa hoy no asumir la realidad, o sea, si seguimos con el simulacro de que somos un país independiente y en una provincia de la OTAN, en anunciar. Siempre se dice que en las guerras la primera víctima es la verdad. Para eso elimina todo lo que vos decís porque estás en guerra. entonces, los jóvenes tienen que incorporar esa categoría de la guerra. Yo sé que no es fácil, pero porque es una guerra de no tipo, las guerras hoy justamente son comunicacionales básicamente. de hecho, Julio Blanc, secretario de redacción que murió de Clarín, lo reconoció poco antes de morir. Hicimos periodismo de guerra. Hicimos periodismo de guerra contra el peronismo generalista. Pero eso quedó ahí. ¿Vos qué hiciste? Desarrollaste una teoría para neutralizar el periodismo de guerra que sigue existiendo. Hoy están en guerra otra vez contra los movimientos sociales, el lawfare sigue, persiguen a... ¿Viste? Pero el problema es que nosotros no desarrollamos cómo defendernos una estrategia de defensa de la guerra porque no se instaló en los jóvenes, no se instaló en las dirigencias políticas, en las dirigentes sociales, en las dirigentes sindicales, nadie, en los medios de comunicación. Se sigue hablando hasta el límite de la formalidad democrática y se oculta la verdad de por dónde pasa el accionar del enemigo. Entonces, digo, para no él en un momento plantea que no hay que frustrar... Los convocamos a salir de sus frustraciones. Bueno, una de las grandes frustraciones nuestras es que la dirigencia argentina ni anducea que estamos en guerra. Ellos te lo dicen y vos mirá por otro lado. Julio Blanc te dice estamos en guerra, lo siguen haciendo todos los periodistas de televisión todos los días y nosotros miramos por otro lado y estamos pensando quién va a ser el candidato. ¿Qué me importa quién va a ser el candidato si no acumulo fuerzas para neutralizar la guerra? O yo quiero un candidato para que al día siguiente de que se sienta me diga no hay correlación de fuerzas, hay restricción externa de divisas. entonces sigo haciendo lo mismo que hizo hicieron los gobiernos no hay superávit no hay superávit no hay superávit hay coraje los jóvenes piden otra cosa por lo visto los escuchemos pero yo quiero escuchar hablar de guerra con los jóvenes él pide que lo escuchemos bien, te escucho me siento y escucho ¿qué me decís? ¿me pedís que te transfiera a mi experiencia? te digo eso ¿cuál es la gran autocrítica que tenemos que hacer los argentinos en cuarentena democracia? que enganuseamos la guerra del poder colonial y así está el país y no es una guerra a los tiros es una guerra ya les digo de comunicación por eso los tipos la profundizan ahora y cierran todo cierran canales cierran todo todo él mismo dice a mí me formó paca paca bueno, ¿qué va a formar? vos cuántos años no tenés disculpamos que tenés pero tendrás 20 por ahí no te veo la cara bueno ¿y quién está formando los pibes que hoy tienen si no está más paca paca? ¿con qué se van a formar? ¿sabés con qué se están formando ya? ¿hoy? ¿sabés con qué le están haciendo la guerra a los jóvenes? con los juegos con los juegos los juegos electrónicos hoy han reemplazado paca paca en las nuevas generaciones paca paca ya es viejo para las nuevas generaciones ellos se mueven en el universo de los juegos que encima ahora le han agregado otro otra pata de destrucción moral más a los jóvenes no a vos sino a los que vienen atrás tuyo ¿sabés cuál? la ludopatía que le acaba de denunciar hasta la iglesia porque la combinación de los juegos con la apuesta digital eso no existía en la Argentina hasta hace 5 años entonces los pibos se han convertido en timberos juegan timbean y paca paca ¿quién era? o qué sé yo un dibujito ahí dentro de 3 años paca paca no existe más la conciencia del pueblo argentino de los jóvenes y si existe la mentalidad de timba de la ludopatía y la mentalidad de de los jueguitos electrones a jugar a la guerra que cuando se naturaliza matar en los juegos nosotros no hicimos juegos para lo nacional y popular fíjese 20 años y hicimos un juego para disputar digitalmente de que aparte de paca paca se pudiera jugar a cómo ser soberanos porque no se construye un juego digital para cómo ser soberanos teniendo teniendo la producción de videojuegos que en la Argentina es una de las mejores en el mundo comprada por los yanquis también para los juegos que ellos quieren ¿no? porque no bien pasa eso si se vende a otro por ser mejor postor digamos que ahí ustedes los chicos tienen una tarea para hacer una militancia para hacer no lo vamos a hacer nosotros porque seamos con lo digital nosotros juego nada pero ustedes sí tendrían que estar un campo más para enfrentar la guerra comunicacional y desarrollar juegos nacionales y sociales con escala de valores que no tienen nada que ver con los de la OTAN que son estos de andar matando y los comandos y todo lo que aparece en los jueguitos de ahí se me ocurrió ahora sí en el medio de la charla pero me acordé de que hay una pandemia de ludopatía en los jóvenes en los pibes que tienen 10 años que incluso le afanan la tarjeta de crédito a la familia para tibiar ¿se dan cuenta del grado de colonización en que estamos? mientras este gobierno este es el gobierno del delito ¿no? porque no le falta ningún delito ahora hasta impulsa que la gente se muera de hambre lo dice abiertamente este el el presidente lo dijo ayer si no se quiere morir que tome decisiones para morirse esa es la libertad digamos pero es viejo eso ya la libertad de morirse de hambre pero dicho por un presidente lo dicho por un presidente ya sabemos que es nuevo no es nuevo pero asumido la política del estado es que te mueras claro entonces yo pregunto por ejemplo otra estrategia que tendrían que impulsar los chicos jóvenes yo estoy seguro que cada vez nos moremos más jóvenes los argentinos y cada vez nos enfermamos más producto de esta política ¿por qué el estado nacional? ¿por qué Creplac? que es el secretario de salud de la provincia de Buenos Aires no publica las estadísticas de muerte de a qué edad nos estamos muriendo los argentinos ¿se acuerdan cuando estaba el COVID? que cada hora te decían cuando se había muerto en la cama de Jujuy de esto y lo otro y ahora no se informa más ¿saben por qué? porque bajó bajó por esta política bajó y porque el gobierno en el frente de todos nos revirtió la política que montó Macri son 12 años en que la la expectativa de vida de los argentinos se redujo por lo menos 7 años le digo por lo que uno va viendo gente que se muere alrededor hoy se murió el hijo de Pérez Esquivel del premio Nobel de la paz uno de los tres hijos y no pasa nada nadie sabe pero ves te das cuenta es un pibe joven y como eso es un montón entonces chicos el discurso es muy lindo pero hay que ir a la acción y la acción hay que ir desnudando al enemigo este es un plan genocida ustedes tienen que estudiar la convención de genocidio de Rafael Lemkin ahí a ese brillante discurso que diste no conozco el nombre tuyo ahí en San Martín en el Sández hace una comisión de investigación de estudio de lo que fue el libro de Rafael Lemkin sobre la ocupación alemana de los países de Europa y te vas a encontrar que la misma foto es lo que estamos viviendo nosotros en la Argentina y que el genocidio no es solo matar con balas no con bajas calorías en la alimentación con enfermedades producidas artificialmente con estrés con angustia todo eso también mata nunca ninguna guerra llegó al límite de lo que mata el hambre creo que ninguna guerra llegó a lo que mata el hambre sí que hoy le sumas el estrés porque eso también es otro factor por ejemplo eso es una cuestión de salud hambre cuánta gente se muere por hambre pero un montón de gente se muere porque se degrada la alimentación sí o sea no es una muerte ingiere pero ingiere veneno claro o ingiere menos calorías o un chico que después no puede carburar porque en los primeros años sí o por la angustia de no tener un repito ¿dónde está toda esa medición? ¿por qué Kreplak no lo hacemos? te lo digo a vos que sos secretario de salud del gobierno de Axel ¿por qué no lo hacemos? tendrían que haber ido al encuentro de Florencio Varela a discutir esto y no fueron ese chiquitaje no se tolera más ese chiquitaje de estar pensando en un candidato cuando se está haciendo este desastre social Kreplak que estuviste muy mal es una miopía y todos los otros ministros de la Cámpora que no fueron porque había invitado al gobernador basta de chiquitaje muchachos porque ustedes viven cómodos Máximo vos vivís cómodo está lleno de guita ¿cómo te vas a dar el lujo ¿cómo te vas a dar el lujo de no ir a la convocatoria del gobernador de debilitarlo? ¿quién sos pibe? ¿qué hiciste aparte de portar apellido ¿qué hiciste para vaciarle tratar porque el pueblo fue igual de vaciarle el acto de la convocatoria del gobernador ¿qué hiciste en tu vida? no hiciste nada todavía Máximo así es un acto de grandeza ponete a estudiar todo lo que nosotros dijimos en estos programas de nuevo poder y transformarlo en línea política ganó la rosquita electoral berreta de quién va a ser los candidatos del año que viene y empezá por la salud decirle a Creplac que publique los datos nacionales de cómo este programa pero cuál es el problema si salen esos datos no vamos a poder pactar que dure cuatro años ¿sí? o está ahí la causa del silencio sobre por qué está bajando los años de vida de los argentinos y la dirigencia política se calla la boca ¿bajo qué pactos? o está ahí porque te aseguro que si sale claro lo que yo intuyo por la experiencia de vida de que han bajado seis o siete años la expectativa de vida de los argentinos el escándalo de los alimentos de las cinco millones de toneladas encanutados ahí es un poroto cae el gobierno si vos querés que caiga el gobierno publicá las estadísticas creplas de cuántos años de vida venimos perdiendo y la proyección porque esto tiene proyección este año yo fui solo a velorios de gente joven más o menos siete fui a un solo velorio de una señora mi tía de 101 años ya el resto de toda gente joven ¿y por qué no se transforma en política? a vos máximo te lo exijo hace eso por lo menos en tu vida publicá esa estadística y denuncia al gobierno basta de estar negociando que si el hijo va a ser el miembro de la corte que me salva las causas bancátela como se la bancaron los 30.000 compañeros que se bancaron la tortura la muerte los vuelos de la muerte y tú tilifioqui porque acá está en juego el destino de 50 millones que van a pasar de vivir 78 años a 70 vamos camino del África en la expectativa de años de vida y si no que alguien me diga lo contrario que me lo demuestre y pido disculpas de eso chicos los jóvenes como los que acabamos escuchando en San Martín tienen que impulsar tienen que sistematizar tienen que enseguirle al Estado que publique lo mismo que publicaba todos los viernes en el COVID o cada dos segundos y vamos a ver qué da y vamos a ver qué pasa y vamos a ver si este gobierno en el gúmero dura cuatro años les aseguro que no me calenté un poco una buena propuesta estamos todos en la misma calentura bueno estamos todos en la misma calentura vamos por vamos por echarlo vamos y si seguimos 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 nosotros seguimos hay que echarlo que no dure que no dure cuanto más dure más daño va a ser exactamente cuanto más dure más daño va a ser si es una cuestión de este vino a romper todo vino a lastimar vino a las cosas y no no nadie votó para que rompa nadie votó para que rompa la idea era perseguir a los ladrones meterla en cana a Cristina que de acá no romper el país no hacer que la gente se cague de hambre no destruir el laburo nadie lo votó para eso nadie 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 y lo votó el 42% del electorado ¿cómo es que se llama? no venga con el 54% porque eso es una mentira el único que tuvo 52% de la votación del pueblo argentino es el teniente general Juan Domingo Viejo Perón la sonrisa que llamaba al pueblo el único que les ganó ¿sí? a todo el resto fue Perón después el resto todos vienen con el 50 y pico en contra y aparte no te olvides como siempre que ganó con el 63% y sacó las leyes con el 92% de apoyo sí 92% decían sí a las 20 leyes que sacó con Gelbar o sea que estamos porque le enseñó a Zadim le enseñó a Zadim todo lo que dijo ya lo hizo él nos agarró y decía aquí a la calle a la calle a moverse ¿sí? a buscar bueno listo ya estamos todos recalientes muy bien vamos a prender fuego hasta la próxima hasta la próxima chau nos vemos chau chau vamos caminando en el camino real puro sentimiento en el camino real el sol y la luna en el camino real Mística y fuego en el camino real Unidos por la música, amor, tango En el latir nos vamos elevando Se apagó mi luz en la ciudad En la naturaleza volviste a soñar Quiero verte, quiero hablarte Quiero estar a tu lado y mirarte Cuando se ponga el sol en la boca besarte Y de tu calor no alejarme un instante Estamos caminando en el camino real Puro sentimiento en el camino real El sol y la luna en el camino real Mística y fuego en el camino real ¿Quién soy? ¿Dónde voy? ¿Cuándo estoy? Junto a vos Yo te vi en la pista y sentí Como me abrazabas en un fuego sin fin Empezamos a caminar, todo fluyó sin parar Pasaron los años, la vida y la muerte no nos pudieron separar A pesar de lo que tiran, fuimos sanando heridas Hoy como ayer, seguimos enganchados Estamos caminando en el camino real Puro sentimiento en el camino real El sol y la luna en el camino real Mística y fuego en el camino real Antes de conocerte no podía encontrar Alguien que me quiera y que fuera real Pero en tus brazos vuelvo a soñar Y amar En la naturaleza estoy llena de paz Cuando estoy con vos siento que puedo morar Ya no tengo miedo, vuelvo a soñar Y amar Un camino, un destino Un camino compartido Un camino, un destino Un camino compartido Se apagó mi luz en la ciudad En la naturaleza volvió a soñar Estamos caminando en el camino real Puro sentimiento en el camino real El sol y la luna en el camino real Mística y fuego en el camino real Estamos caminando en el camino real Puro sentimiento en el camino real El sol y la luna en el camino real Mística y fuego en el camino real Mística y fuego en el camino real Estamos caminando en el camino real Puro sentimiento en el camino real El sol y la luna en el camino real Mística y fuego en el camino real Radio Conaguante Piezas de realidad La tecnología real Mística y fuego en el camino real Mística y fuego en el camino real Mística y fuego en la�� our운�iste Gracias.